...sin clases o con clases no presenciales. El diálogo puede ser resuelto sin necesidad de privar a los chicos de las clases. Creo que el gobierno siempre hace los esfuerzos por escuchar, pero tenemos que entender que nosotros sostenemos y defendemos al sistema democrático como forma de gobierno. Y el sistema democrático significa el respeto y el funcionamiento pleno de las instituciones. Y cuando hablo de instituciones hablo no solo de la presidencia de la Nación, de las cámaras legislativas, de las intendencias, sino también de las asociaciones gremiales. Acá hay representación gremial. Creo que es sano que si algún sector, de cualquier sector que sea, no se siente representado, bueno, en las próximas elecciones tiene que formar su propia agrupación, representarse, disputar elecciones, pero sí tiene que ser a través de los canales institucionales, porque la democracia pone esas reglas de juego y hay que respetarlas. ¿El gobierno de San Juan ya hizo todo el esfuerzo o va a seguir haciendo un esfuerzo más para llegar a un acuerdo? Mire, yo he hecho un gran esfuerzo, digo, cualquier otro esfuerzo requiere una decisión política que excede a lo que yo pueda opinar, es otro poder. Esto es un resorte exclusivo del gobernador y sus ministros. La verdad que yo estoy alejado de saber, cuando era ministro sabía hasta dónde podía llegar, hoy no sé, lamentablemente, bueno, porque tengo otra función, cuáles son los límites, pero sí entiendo que es muy difícil, muy dificultoso hacer algún esfuerzo adicional, porque yo siempre lo explicaba recién un colega, sencillamente, en un presupuesto de 100 pesos usted tiene 70 para sueldos y 30 para obras. Tiene dos maneras para financiar más sueldos, le saca a la gente de obras, cuando usted le saca a la gente de obras hay gente que trabaja en las obras, que se queda sin trabajo, o gente que trabaja en la cultura, o a gente que trabaja en el comercio y que vive de lo que le vende la obra. Esa gente se resiente. O tiene, como se hizo otra vez desafortunadamente, que inventar una cuasimoneda, como fueron los CREF y los LECOP, porque la plata no alcanza, están los 100 pesos y de ahí no se puede mover. Entonces, también tenemos que, entendiendo las dificultades que tienen que haberlo en los sectores, el reclamo de los docentes, que es legítimo y que no desconocemos, que hay que hacer un esfuerzo para que todos la pasen lo menos mal posible, pero que es imposible colmar los reclamos de satisfacciones a un sector determinado. Seguramente, sea el acuerdo que sea, y va a generar alguna insatisfacción, siempre. Porque estamos en un país que tiene un 6% de inflación mensual, que tiene 50% de su población en la línea de pobreza, y que tiene un 40% de informalidad laboral. En ese contexto, no podemos encontrar a nadie que esté plenamente satisfecho. Habrá que buscar las medidas que generen conformidad general, o la menor disconformidad general. Digo, creo que conformidad general es muy difícil, creo que cualquier solución no les va a solucionar la vida, estoy convencido que es así, que no les va a alcanzar, porque hoy no alcanza a la gran mayoría de la sociedad argentina, los entiendo, pero también entiendo que las posibilidades financieras, como pasa en una casa, llega un momento en que ya no puede más, y que solamente es lo que hay, y que eso usted lo distribuye, entre sus hijos, entre su esposa, y de la misma manera, acá hay una familia de sanjuaninos, donde no podemos mirar a unos sí en detrimento de otros. Hay que mirar en el conjunto y buscar el mejor equilibrio para que todos equitativamente estén lo menos mal posible. ¿La aparición de estos docentes autoconvocados muestra de alguna manera el quiebre que hay con los gremios? No, 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 creo que son expresiones que se producen en estas circunstancias. Los gremios han mostrado una gran responsabilidad, tienen trayectoria, son las instituciones que representan a los docentes y requieren del reconocimiento y del respeto que legítimamente han obtenido en las distintas elecciones que se han llevado a cabo.